Desde tu punto de vista, ¿cuál es la estrategia legal que pudiera salvar a Pulido, en este caso, de lograr su objetivo, que le reconozca aunque es ya jugador libre? Definitivamente la negociación. Es mucho mejor un mal arreglo que un buen play. Más, viendo que la carrera de futbolista es corta, es importante el poder llegar a acuerdos. ¿Te consta, porque tú has trabajado con Alan, que él tiene contrato hasta el 2016, como dice Tigres? Y bueno, es un tema que me tocó ver. En su momento no habíamos tenido la posibilidad de ver la documentación. Y sí, en el mes de mayo me tocó corroborar que existe ese documento. Hasta el 2016, como dice Tigres. Exacto. ¿Cómo ganar algo que obviamente está en un contrato? Pues, francamente, es lo que yo no entiendo de sus asesores. Mauricio, ¿existe la posibilidad de que la firma sea falsa? Pues, primero, si la firma es falsa habría que demostrarlo y eso sería un tema muy complicado de demostrar, creo yo. Entonces, no sé. ¿Tú no estuviste ese día que Pulido firmó ese contrato que dice Tigres, que lo vincula hasta el 2016? No, porque yo inicié mi relación con Alan tres meses después de que él firmó ese contrato.